Al parecer una vez más la mortal mezcla de alcohol y velocidad cobra la vida de una persona. Álvaro García Vilche, de 25 años, murió en un aparatoso accidente vehicular esta mañana, cuando el vehículo en el que viajaba se estrelló contra la verma del Metropolitano y la vía expresa a la altura del puente Aramburú. La víctima era el director de la conocida orquesta de salsa Ensamble y su padre lo recordó como un joven emprendedor y muy alegre. Él toca desde los 15 años. ¿Cómo le era él de joven? Bien, un chico muy... tenía bastante aspiración, quería surgir, bastantes sueños, bastantes proyectos. García Vilches iba como pasajero junto a Sandro Solarno Lasco y Jonathan Salazar, también miembros del grupo, quienes resultaron con traumatismos encéfalo-craniano y fracturas, por lo que fueron trasladados a una clínica local. El conductor del vehículo fue identificado como Carlos Enrique Aranda Alegría y se conoció que el dosaje tílico habría dado positivo, aunque para su abogado no tendría responsabilidad mayor. Una cosa es atropellar en un camino, en esta vez, otra cosa es tener una responsabilidad manejando un carro, supuestamente, manejando un carro y cometer un accidente y dentro de ese accidente mueran sus pasajeros. La responsabilidad, me imagino yo, con la que tenga en cuenta los jueces o el fiscal, al momento de resolver, tenga en cuenta esto para que le pueda dar una comparecencia a mi defendido. En medio del gran dolor, familiares y amigos llegaron hasta la comisaría de Surquillo para recoger las pertenencias de la víctima e increparon a este sujeto, quien se presentó como supuesto manager de la orquesta Ensamble. La agrupación regresaba de una presentación en Barranco y anunciaron la suspensión de sus próximas presentaciones en el norte del país. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.